Es importante que el pueblo conozca a cada integrante, por eso voy a tomarme el tiempo de mencionar a los que integran este gabinete. Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. Yo creo que lo vamos a pasando al frente para que ya lo vayan conociendo. Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles. Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera. Secretaria de Trabajo, Norberto Morales Boblete. En la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejero. En la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos González Romero. En la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés. Secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández. Secretaría de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez. Secretaría de la Contraloría, Hilda Salazar Gil. Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aleli Rubio Arrones. Secretaría del Agua, Pedro Moctezuma Barragán. Secretaría de las Mujeres, Mónica Chávez Durán. Secretaría de Movilidad, Daniel Andrés Cibaja González. Y en Consejería Jurídica, Jesús Jorge Zamora. También quiero anunciar que el compañero Eugenio Martínez Miranda será nuestro encargado, no solamente de proyectos especiales de la Gobernatura, sino también nuestro compañero que va a ver lo de gabinete. Bienvenido, doctor, si es un amable. Si bien este gabinete será fundamental para impulsar los cambios que nos...